De regreso a los espectáculos antes que nadie, mejor que cualquiera. Y les cuento que la actriz de Hollywood, Dakota Johnson, está en México porque ya se dieron cuenta que aquí es donde tienen que hacer sus premieres. Justamente fue el arranque de su película Madame Web. Ella está feliz, agradecida y siempre se van impactados de cómo lo reciben los fans. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Dakota Johnson, quien saltara a la fama en nuestro país por su protagónico en la película 50 sombras de Grey, visitó México para promocionar su más reciente proyecto del universo de Marvel, Madame Web. A su llegada a una plaza en la Ciudad de México, la captamos alistándose previo a su encuentro con la prensa y los fans. En una breve conversación con Sal El Sol, Dakota habló del proyecto que busca resaltar el poder de la mujer en la sociedad. Estoy muy feliz de estar aquí, amo estar aquí. Si hablamos acerca del poder en la sociedad, ¿encuentra similitudes entre esta ficción y el mundo real? Digo, a veces, claro. Pero en esta película lo que más me gusta es que realmente las mujeres comparten el poder y se protegen unas a otras y se apoyan mutuamente. Y me gustaría ver más de eso en el mundo real. ¿Cuál es tu opinión sobre ser una superhéroe en esta época con tanta realidad? ¿Realidad? Sí, a veces creo que es bueno escapar de la realidad. Muchas gracias, chicos. También conversamos con la directora del filme, S.J. Clarkson, quien además de Madame Web, ha dirigido capítulos de exitosas series como Orange is the New Black y Succession. Has trabajado en grandiosos proyectos y en ese sentido, como directora, ¿piensas que tienes una personalidad distinta en cada proyecto? Creo que soy la misma persona, pero definitivamente voy a mirar el espíritu de esa película o de cualquier proyecto que esté haciendo y lo traeré. Y eso es lo que hace fresco e interesante todo, es poder investigar y traer todo eso aquí. La directora y Dakota Johnson se mostraron agradecidas con los fans y la prensa, respondiendo con amabilidad, caso contrario al mexicano José María Jaspic, quien optó por ignorarnos en las tres ocasiones que intentamos hablar con él sobre su breve aparición en el filme. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Esas películas tienen un gran mercado de superhéroes y demás. Dicen que está muy buena, hay que ir a verla. Luego las critican mucho justo por eso, porque hay quienes no terminan de aceptar que una mujer sea la protagonista. Pero véanla y luego dicen. A mí las películas de superhéroes, no más, las películas de superhéroes ellos no nos llevan. Son palomerísimas, son para divertirse. Ahí sí es cuando hay que comprar nachos, palomitas y así, te diviertes, mucha acción, muchos efectos especiales. Pero después de los cortos, porque si no hay uno se acaba todo. Sí, en los cortos. Es que oye, duran muchísimo los cortos, como 15 minutos. 20 minutos, 20. Ay, se me hace eterno. Exactamente, 20 minutos. Todos los días sale el sol. Sintonízanos de lunes a viernes en punto de las 9.30 de la mañana en el 3.1 de Imagen Televisión. Y acuérdate, manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones para que estemos en contacto.